Hola amigos y bienvenidos a esta guía comprimida de Base Building. Ante todo agradecer a Wargo, Segator, Theo y Ryben que han hecho un gran trabajo en el mod de downstream y especialmente al señor serpiente por su labor en la promoción de la comunidad. También un saludo a mis compañeros de OFP que me han enseñado todo lo que sé de DayZ y como no un saludo a los miembros de la comunidad de Zombies Pain que son geniales. Dicho esto, entremos en materia. Nuestro primer objetivo será localizar una ubicación para la base, patearos en mapa hasta que encontréis un lugar que os guste, deberemos intentar que el lugar elegido esté en posición elevada para evitar que nos snipeen por encima de los muros, siempre que sea posible ponerla en terreno llano y ya sería la bomba si podéis conectar la base en algún punto con cobertura de bosque para acceder a ella con cierta seguridad. Nuestro segundo objetivo, una vez tengamos ya definido el lugar donde queremos colocar la base, será ir a lotear dos tiendas de campaña, una se usará provisionalmente para ir guardando los materiales de construcción durante el proceso de cerrar la base, y la otra se plantará en el interior de la base para poder trasladar los objetos de la tienda provisional a una tienda más segura. Aprovecharemos el momento de farmear las tiendas de campaña para farmear también dos Tram Tags y un Weaver. También estaría bien que encontrarseis una Entran Chintún, una Toolbox y una Hacha, para así ya cuando vayamos a la base a poner la tienda de campaña temporal, poder construir ya el bidón de gasolina que nos servirá para ir fundiendo los materiales que vayamos consiguiendo cuando ya empecemos a farmear. Aprovecho para comentaros que los materiales que se pueden fundir en el bidón son los Engines, los Rotores, los Fuel Tanks, los Scrap Metals y las Latas. Una vez tengamos ya todos los materiales farmeados, nos iremos al sitio donde tenemos previsto construir la base y plantaremos la tienda provisional. Dejaremos todos los objetos en esta tienda, incluido la tienda secundaria, y procederemos a construir el bidón. Para ello debemos tener al menos un objeto de construcción en nuestro inventario, un Tram Track o un Wire, y podemos usar diferentes técnicas. Si queremos construir el bidón cerca de la tienda provisional, que en este caso os lo recomiendo para que podáis fundir y guardar las cosas rápidamente en la tienda, sencillamente tendremos que usar la ruedecita de ratón sobre la tienda de campaña y nos aparecerá la opción de Build Recipes. En caso de que quisiésemos construirla más lejos, tendríamos que llevar otro objeto, dejarlo en el suelo y girar la ruedecita de ratón sobre este objeto, y también nos aparecerá la opción de Build Recipes. Una vez tengamos ya la base construida, también podremos usar cualquier objeto que hayamos construido, para que también girando la ruedecita de ratón sobre él nos aparezca la opción de Build Recipes. Es muy importante que tengáis en cuenta que para construir cualquier objeto debéis tener en el inventario principal la cantidad exacta de materiales que se requiere. No podéis tener ni menos, lógicamente, pero tampoco podéis tener más. Si tenéis uno más de madera o uno más de Tram Tracks, tampoco os dejará construir. Casi todos los objetos que puedes construir te ocupan prácticamente todo el inventario principal, así que tendrás que dejar en la tienda de campaña tu munición, morfina, comida y demás. Y básicamente los objetos que te pides son Sandbags, Weeders, Scrap Metals, Tram Tracks, Granadas y Madera. Una vez le des a la opción de construir con el botón de Build, tenemos que tener en cuenta que tenemos que intentar movernos muy a poco a poco, ya que cualquier movimiento brusco va a hacer que desaparezca la construcción. No perderemos los ítems, pero tendremos que volver a abrir el menú de construcción, volver a seleccionar el objeto que quieres construir, que por suerte tiene memoria y se queda siempre en el último que has elegido, y volver a intentar construirlo. La mejor opción es agacharse y moverse agachadito, y usar las opciones de la ruedecita de ratón que te permiten elevar el objeto, rotarlo, incluso puedes intentar que te lo ponga automáticamente en el suelo, aunque a veces, depende de donde estés, no te lo colocas exactamente bien, pero bueno, si vas a ir experimentando y vosotros mismos lo comprobaréis. Una vez tengáis el objeto colocado en su sitio, le dais a Finish Building y esperáis un tiempo determinado que va de 20 a 30 segundos. Tener un poco de paciencia, porque si os movéis antes de que el objeto se termine de construir, se cancela la construcción. Para saber que el objeto se ha terminado de construir, veréis que aparecerá un texto con un numerito bastante largo, que es el código de objeto, y tener, como he dicho, paciencia, porque a veces estos 30 segundos pueden ser mucho más, porque esto va muy relacionado con el que hay en el servidor. Una vez llegado a este punto, ya llega la parte dura del trabajo, que va a ser empezar a farmear como locos materiales, y siempre tendréis que intentar dar preferencia a unos objetos antes que a otros. El orden de importancia de objetos siempre va a ser, primero, Sun Bugs, segundo, Wires, tercero, Scrap Metals, cuarto, Fuel Tanks, quinto, rotores, sexto, engines, y por último, los Trantracks, en séptimo lugar, ya que es el objeto que más vais a conseguir fundiendo los objetos anteriores, por lo que no veo necesario tampoco su farmeo en exceso, restando los primeros que necesitas por cojones para conseguir fabricar el bidoncito. Una vez ya hagamos conseguido un buen montoncito de materiales, ya podremos empezar a construir la parte principal de la base, que va a ser el garaje amarillo, o el edificio que vosotros elijáis. En mi caso yo elijo el garaje amarillo porque me parece más útil, porque no tiene huecos para que te cuelen granadas ni demás, pero cada uno que elija el edificio que quiera. Una vez construido debemos esperar siempre al restart, ya que estos edificios grandes suelen moverse bastante y nos pueden llevar a una sorpresita. Una vez ha pasado el restart, colocamos dos puertas o las que sean necesarias para cerrar el edificio que hayamos construido, y ya podemos montar la tienda de campaña que teníamos guardada en la tienda provisional y mover todos los objetos a sitio seguro. Estaría bien ver qué pasa al siguiente restart, para ver si las puertas se han colocado bien, y en caso de que alguna puerta se haya movido un poco, pues volverla a colocar. Una vez ya tengamos nuestro sitio seguro construido, procederemos a construir los dos paneles de control básicos, y los podremos construir básicamente dentro del garaje mismo, porque ya con el tiempo los iremos moviendo a medida que la base vaya creciendo. Tener en cuenta que a partir del momento que colocáis el primer panel, para seguir colocando los objetos de manera libre, rotándolos, elevándolos y demás, tendréis que ir al panel, loguearos y daros permisos. Si no lo hacéis, sencillamente no os dejará hacer nada que no sea lo básico de rotar el objeto con la cámara y ponerlo. Asimismo, tampoco podréis desmontar nada si no estáis logueados y activados en la base. Para poder desmontar un edificio o un objeto, tenéis que acercaros a él, hasta que os aparezca la opción de desmontar ese objeto. Tenéis que vigilar, porque tenéis que tener suficientemente espacio en el inventario para que se os guarden los objetos, ya que si no tenéis espacio, estos desaparecerán. Y con la ruedecita de ratón le dais a desmontar, os aparecerá un menú para pedir la confirmación. Lo confirmáis y el objeto se desmonta. Con los dos paneles completados, ya se considerará la zona una base, por lo que nadie más podrá construir en 300 metros a la redonda. Y ya podemos empezar a fortificar la base. Lo principal siempre será fortificar las paredes del edificio en caso de que sea un garaje, para que no se te puedan colar usando glitches y demás. Y si es posible, intentar hacer muros de contención y puertas dobles. ¿A qué me refiero con puertas dobles? Pues como puedes ver aquí, es un sistema en que tú abres una puerta y llegas a un sitio cerrado, esperas a que se cierra la puerta y abres otra segunda puerta para pasar a otro sitio cerrado. Y así, pues tantos como creas oportuno. Tienes que tener en cuenta que si tú abres una puerta y te matan o te caes o lo que sea, mientras la puerta está abierta, la puerta no se cierra. Por lo que si solamente tuvieras una puerta para entrar a tu edificio donde tienes tus objetos guardados y te mataron al abrirla, se podrían llevar absolutamente todo. Una vez ya tengas construido los muros exteriores y hayas hecho incluso muros interiores y hayas puesto puertas para sectorizar la base, ya puedes empezar a construir el sistema de seguridad que está compuesto por un panel de control de seguridad, una sirena, puedes poner luces y sobre todo, lo más importante, unas antenas parabólicas que son radares, que tienes que ir colocando al exterior de la base, puedes colocarlos dentro de ese rango de 300 metros que comprende tu base y puedes así asegurar de que en el caso de que alguien entre en la base va a sonar la sirena o si quieres, sencillamente lo verás en pantalla, aquí arriba a la derecha, donde está este texto rojo, de que alguien ha entrado en tu base y es un intruso. Para poder activar estos paneles tienes que loguearte en el control de seguridad y activarlo tú manualmente, no se activa menos que tú no lo actives. Ya teniendo una base cerrada y segura puedes dedicarte a poner utilidades como son una fuente o un bidón de gasolina para refuelar los vehículos, incluso puedes empezar a poner torres de francotirador o decoración varia o cosas que te parecen interesantes. Aquí ya entra tu imaginación y tu capacidad para construir, hay grandes arquitectos y malos arquitectos, pero con que tengas esto ya tienes una base segura. Te recomiendo también que uses los garajes amarillos para guardar vehículos, no es necesario que los protejas tanto como los que vas a usar para las tiendas, sencillamente con que le pongas dos puertas es suficiente, ya que aunque consigan entrar en el garaje usando un glitch no podrán sacar jamás el vehículo, con mucho lo podrán destruir, cosa que no me parece que les sea rentable ya que pueden morir en el proceso y si entran con glitch normalmente hablarán desarmados, entonces no podrán coger el vehículo a menos que dejes tus armas en el vehículo, o sea que cuidadito con eso. Si estáis en un terreno lo suficientemente llano y abierto para que pueda aterrizar un helicóptero, podéis construir un H del helicóptero, que ahora no recuerdo si te sirve para refugiarlo o para repararlo, que alguien en los comentarios lo comente por favor, ya que no es una opción que haya tocado demasiado. Si alguno de los objetos que has puesto por mala suerte ha quedado muy mal colocado o se ha ido a tomar por saco en el cielo o se ha quedado hundido, o sencillamente te molesta pero no puedes desmontarlo con el sistema tradicional por lo que sea, siempre puedes loguearte en downstream en la web de Zombiespine y usar tu control de personaje personal. Ahí donde normalmente tenías las tiendas de campaña y podías mirar que tenías en ellas, también aparecerán todos los objetos que has montado con base building y sencillamente clicando en la crucecita que aparece los eliminas. La única desventaja es que estos objetos no desaparecerán hasta el siguiente restart y que lógicamente perderás los materiales. Es muy importante que revises todos los fallos que pueda tener la base, intenta tú buscar la manera de entrar desde fuera buscando los fallos que puedas tener, sobrepon todos los muros unos sobre los otros para cerrar las grietas y si después de varios restarts ves que no eres capaz de colocar un muro correctamente o que te quedan huecos por debajo o lo que sea, usa otros muros más hundidos o otros objetos más pequeñitos para cubrir esos pequeños fallos de seguridad que pueda tener tu base. Para poder entrar en la base hay que ser propietario de ella o ser del clan del propietario y al menos los que no han construido la base tienen que loggearse una vez en el panel. Una vez loggeados en el panel también puedes usar este panel para abrir todas las puertas a la vez de la base pero esta opción es un poco peligrosa ya que si con todas las puertas abiertas te matan van a tener ahí libre albedrío para llevárselo todo sin compasión. Puede darse el caso de que cuando hay lag en el servidor tengas que intentar abrir las puertas varias veces cuando le das a abrir la puerta hace un clic, si vuelve a hacer un clic y la puerta no se ha abierto es que ha fallado el intento o que sencillamente se ha saltado el paso de abrirse la puerta así que vuelve a intentarlo. Cuidado porque si se cierra la puerta cuando estás pasando te destruye, te rompe todos los huesos y te puede incluso matar directamente así que ojito con las puertas que las carga el diablo. Cuidadito cuando coloquéis objetos porque al mover un objeto podéis matar a un compañero vuestro si se lo pasáis por encima y sobre todo no se os ocurra usar esto para matar a otros jugadores ya que es totalmente reportable. No se permite en ninguno de los casos destruir la base con un vehículo aéreo, o sea no podéis estrellar una avioneta o un helicóptero ni un vehículo contra la base enemiga para destruir las puertas y demás. El único modo que existe actualmente para entrar en las bases es matando al usuario cuando está la puerta abierta o buscando una grecha de seguridad que no sea usando un glitch, o sea si puedes entrar usando el salto de la V pues entonces es permitido entrar pero en ningún caso puede usar un glitch para entrar en una base y se puede reportar y ser baneado. Cuidadito sobre todo con construir objetos en combate ya que también es reportable ya que con eso conseguiríais una cobertura ilegal y con esto ya termino, he ido todo lo rápido que he podido para contarlo todo espero que os haya gustado si os ha gustado me dais un like y si os ha gustado mucho pues ya sabéis os podéis incluso suscribir y hasta la próxima guía o el próximo gameplay. Un abrazo chicos.